Hola, bienvenidos al módulo 5 de inteligencia emocional plena. En este módulo vamos a ver la relación existente entre emociones y mindfulness. Vamos a tener la oportunidad también de conocer los distintos pasos para afrontar emociones difíciles desde un enfoque mindfulness y al mismo tiempo presentaremos el programa de inteligencia emocional plena diseñado para afrontar situaciones emocionales haciendo uso de la herramienta mindfulness.